Junto a La Huella nos vinimos hasta la casa del agricultor Liberal Ostier, el cual tiene su propia huerta y nos quieren dar un mensaje, nada más y nada menos, que aprovechemos la tierra tucumana, que hagamos nuestra propia huerta y aprovechemos los nutrientes de la tierra tucumana. Ahora sí te dejo mirando esta nota en la pantalla de La Huella. Estamos con el señor Liberal Ostier, él es agricultor y nos va a mostrar su agricultura, agricultura biodinámica. ¿Cómo estás, Liberal? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Bien, bienvenido a La Huella. Sí, bienvenido a ustedes acá en la casa, en la huerta. Bueno, Liberal, contame. Vení acá está tu hijo. ¿Cómo se llama? Ignacio. ¿Qué pasa, Ignacio? Bueno, contame un poco de qué se trata esta agricultura biodinámica. Y bueno, la agricultura biodinámica es un método dentro de los métodos agroecológicos. El objetivo es un poco fertilizar la tierra a base de preparados naturales y orgánicos y, o sea, vitalizar la tierra y dar realmente una alimentación sana para el ser humano. Esos son un poco los objetivos. Para la gente que todavía no sabe, estamos en la casa de Liberal. Liberal tiene una huerta, una especie de huerta en el fondo de su casa y tiene los alimentos que nosotros consumimos diariamente. Es así, pero mucho más sano, ¿verdad? Claro, más sano porque no le estoy, digamos, poniendo ningún agroquímico, ni insecticida, ni fertilizante tampoco. O sea, todo se fertiliza con fertilización animal o orgánica, ¿no? Eso, el hecho de, por ejemplo, aplicar un insecticida a una planta lo mata al insecto en el instante y al ser humano le termina perjudicando la salud, pero en un lapso de tiempo mucho más grande, digamos, ¿no? Recién hablábamos detrás de cámara acerca de cuánto tóxico consume una persona por año. ¿Por qué no me contás un poquito acerca de eso? Sí, hay un estudio hecho en Brasil donde demuestran que más o menos el consumo anual de un brasilero que come verdura y fruta de la verdurería sería más o menos algo como 5,7 litros anual el consumo. Es como agarrar un bidón de agroquímico y tomárselo. Y la verdad que hay un impacto sobre el medio ambiente muy, muy grande, digamos. Liberal, yo me imagino como consumidor de tu propio cultivo. ¿Notás alguna diferencia en cuanto al preparado de comida, el sabor, el color? Claro, eso sí, el sabor es muy diferente y aparte la conciencia, digamos. Yo tengo buena conciencia de, o sea, no me estoy diciendo, uh, ¿qué tendrá este producto, digamos? Estoy ya como con la seguridad que no me estoy haciendo daño ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia, digamos. Que eso fue un poco el motor, ¿no? Para empezar a producir eso, digamos. Vos venís de Francia, ¿hace cuánto tiempo que estás acá? Hace del 99, hace 12 años ya, sí. Y allá en Francia, ¿ya aplicabas esta técnica o comenzaste acá? Sí, sí, también el primero orgánico y después mi padre, digamos, tiene una finca de 15 hectáreas, más o menos, donde se produce, bueno, un poco de todo, porque, bueno, eso es, la biodinámica es, tiene el concepto de una, digamos, de una finca, de un, como un individual, o sea, con una individualidad agrícola, o sea, y cerrado sobre sí, o sea, como que nada viene de afuera y todo se regenera en la misma chacra. Entonces, o sea, es un circuito lo más autónomo posible de sustancia y fuerza entre vegetal, animal y mineral. Y el ser humano ahí es como el que maneja todo eso y equilibra un poco todo eso, digamos, ¿no? Bueno, Libera, nosotros estamos en tu casa, tenés tu propia huerta, no sé si pueden observar, es grande, es bastante grande, pero cualquier persona puede tener una huerta en una casa, ¿eh? Claro, sí, sí, o sea, si hasta en maceta o en, ¿cómo se llama?, en los canteritos, digamos, uno hace un cajón y sí, se puede tener, seguro, o sea, uno siembra y crece, digamos, no es demasiado... ¿No es mucho trabajo, tiempo? No, yo trabajo, no, para nada, digamos, a mí la huerta ya se maneja sola, o sea, crecen las plantas, caen las semillas, lo único que tengo que hacer es después, ubicar, digamos, la lechuga con la lechuga, los tomates con los tomates y... ¿Qué te parece si nos mostrás un poquito con qué nos podemos encontrar aquí adentro? Sí, vamos. Hagamos un recorrido. Dale, con. Aquí hay una planta que se llama caléndula, que es, bueno, las flores son muy importantes en una huerta orgánica porque hace, bueno, primero hace venir las abejas, que la abeja, al polenizar todas las plantas, mejora la fructificación, entonces es como un pilar también, ¿no?, en esa agricultura tener flores y abejas. O sea, el hecho de que haya muchos, muchos insectos. Y también tiene la particularidad de hacer llegar la, ¿cómo se llama?, la vaquita de San Antonio, que es la que se come los pulgones. Y la verdad que en los cultivos muchas veces hay problemas con los pulgones y ese insecto es la que... O sea, es como que hay un equilibrio, ¿no?, entre insectos y, bueno, flores y plantas. Habas, acá se puede ver. Después hay lechuga, acá hay variedad de lechuga también, que esa es una variedad que viene de Francia, que son de semilla orgánica también, de generación. Sí, es una variedad que se llama hoja de roble y que la verdad es que se da muy bien acá en Tucumán, así que, bueno, se va reproduciendo en realidad. Acá en Argentina no se encuentra. Uno busca la semilla orgánica y es difícil encontrarla. Entonces, bueno, en principio empecé a reproducir semilla y tengo, aparte, otro huerto donde puedo sembrar. Es más grande en donde puedo, digamos, producir con más cantidad, ¿no? Eso me decías, esto es como, tu huertita es como la portadora de semillas, ¿es así? Y después la trasladás a la más grande. Eso, así es. Muy bien. ¿Y qué haces con eso? ¿Los vendés? Y es, en principio, para autoconsumo, pero después, sí, hay mucha gente interesada en consumir productos sanos, entonces, sí, se vende, digamos, cuando hay demás, porque eso es lo que pasa con la huerta. Por lo general, uno siembra, tiene un cultivo y en el momento de la cosecha es todo junto, digamos. Bueno, Liberal, entonces, ¿está bueno darle el mensaje a la gente, invitarlos a que cada uno haga su huertita? Sí, claro. Eso, sí. La verdad es que es muy interesante y muy, como decir, educativo también, ¿no? Para quien tenga un niño o para uno mismo, el hecho de sembrar y ver cómo crece, cuidar una planta y, digamos, cosechar el fruto, es algo, es como una enseñanza también, ¿no? Por supuesto. Explícame, ¿por qué es biodinámica? Esa agricultura nace, o sea, un poco de historia, ¿no? Nace en el 24 por un pedido de una gente que se preocupaba por la pérdida de calidad en la alimentación y la pérdida también de la fertilidad de la tierra. Y entonces pidieron a un filósofo, una persona que no tiene que ver con la agricultura, cómo poder, bueno, revitalizar la tierra. Entonces, el filósofo se llama Rudolf Steiner y en otra conferencia plantea, digamos, toda la base de esa agricultura. Que, bueno, es biodinámica porque, bueno, bio por biológico, orgánico, y dinámico porque se trabaja como, con dosis ínfima, como homeopática para la tierra. O sea, estoy hablando, por ejemplo, para fertilizar una hectárea estamos usando 250 gramos de una sustancia, digamos, de un preparado todo natural, todo dentro del ámbito de los vivos, porque nada, no hay, digamos, fertilización mineral y esa cosa, no, digamos. Y se la dinamiza, o sea, en agua, y esto es lo que se echa al cultivo. Son siete preparados que sí o sí hay que, por ejemplo, para poder certificar, la aplicación de estos preparados son obligatorios. Y la certificación, la marca que certifica la biodinámica es Demeter, que es, bueno, un sinónimo de calidad. La tonelada, por ejemplo, para que tengan una idea, en Francia que tiene esa certificación, se vende tres veces más que el convencional. Lo orgánico se vende, más o menos duplica el precio de venta en la tonelada, y el biodinámico, tres. Y también tiene algo que ver los astros, recién me contabas. Sí, también se trabaja con calendario astronómico, no solamente de la luna, o sea, eso es muy importante, y la verdad que el hecho de trabajar con esos ritmos ayuda muchísimo a todos los que son los labores y para tener una buena cosecha. Es fundamental, y bueno, no solamente la luna, sino también las estrellas, las constelaciones y los planetas. Bueno, y aprovechando este momento, entonces, ¿qué te parece si invitamos a todos los televidentes de La Huella a participar de la degustación que se va a hacer de vino? Sí, sí, entonces el 5 de septiembre voy a dictar un curso de cata de vino, y la idea es, bueno, poder comprobar la diferencia de agricultura, o sea, convencionar orgánico y biodinámico en el producto, o sea, y en este caso el vino, ¿no? Perfecto, entonces, ¿en dónde se dicta el curso? ¿A qué hora? El curso se dicta en la Casa del Estudiante, en la General Paz, y va a empezar el 5 de septiembre a las 17 horas. Va a durar un mes y medio, o sea, son seis encuentros, donde se ve una parte teoría, o donde vamos a ver toda esa diferencia, cuál es la diferencia entre una planta convencional y una planta orgánica, y después hacemos 45 minutos, una hora de práctica, donde ahí se hace la degustación. Liberal, en el caso de que alguna persona esté realmente interesada por aprender más sobre este tema, ¿nos podemos dirigir hacia algún lado, aprender en algún lugar? Sí, digamos, existe la Asociación de Agricultura Biodinámica Argentina, que dicta cursos introductorios y cursos específicos, y el curso fundamental de esa agricultura, que son cuatro módulos que se dan durante el año, que uno en Córdoba, el otro en Misiones, Santa Fe y Buenos Aires, que duran una semana cada uno, y que la verdad que es muy interesante para profundizar un poco los conocimientos. Entonces pueden también visitar la página web, que es la ABDA, AABLARGA, DEA, ahí van a tener más información. Bueno, muchas gracias, Libra. Muchas gracias a la huella. ¡Gracias!